Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Dentro de nuestra emisión está la de transmitir los conceptos gerenciales desde el punto de vista académico y práctico. Por eso, el día de hoy tenemos el placer de recibir en Gerencia para Todos al presidente del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, el doctor Adalberto Zambrano Barri. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Rafael, y saludos a la audiencia. Sí. Nosotros quisiéramos en primer término conocer cuáles son los orígenes del GES, de este Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia. ¿Por qué surgió? ¿Cómo se fundó? ¿Cuáles son sus antecedentes? Sí, el GES es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es ser una escuela de gerencia al servicio de las organizaciones tanto privadas como públicas. La idea es que la escuela actualice al equipo directivo responsable de conducir a las organizaciones, particularmente a las empresas privadas, en este caso. Todo directivo debe preocuparse por actualizarse para poder conducir de manera adecuada a las organizaciones. El mundo es muy cambiante. La información, la tecnología, los conocimientos, las herramientas van cambiando. Y el directivo de la empresa, tanto de la empresa privada como pública, debería preocuparse por ese proceso de actualización. El GES es una escuela de gerencia que tiene ese propósito, actualizar al directivo, actualizar al gerente, para conducir de mejor forma a la organización. El problema de Venezuela no es la escasez de recursos. El problema fundamental de Venezuela es la administración de los recursos. Y las escuelas de gerencia tienen una enorme responsabilidad en ese sentido. Quisiera hacer énfasis en ese punto. ¿Por qué es importante la gerencia? Porque la gerencia tiene cinco grandes funciones. Planificar, es decir, establecerle una direccionalidad a la organización. Segundo, toda organización requiere tener una ruta, saber hacia dónde va. Y la gerencia, ese es uno de sus grandes retos. Segundo, está la organización. Un gerente es responsable de que su empresa esté bien organizada. En tercer lugar, tiene que ver con la operación, con la ejecución, con la dirección. Y en ese sentido, toda empresa requiere eso, requiere operar para producir. Y el control y la evaluación, que son dos funciones más importantes también dentro de la empresa. Ahora bien, generalmente, muchas personas tienen el concepto de que la gerencia es nada más para los directivos. ¿La gerencia es para todos? Sí, la gerencia es, indudablemente, que los directivos son los que tienen la mayor cuota de responsabilidad en este sentido. Pero hay cuadros medios que requieren también ser formados, que requieren ser actualizados, que es lo que se conoce como la gerencia media de la organización. Pero especialmente el directivo, que por lo general no dice no tener tiempo para actualizarse. Pero requiere, debe procurar, buscar espacio, tiempo para la actualización. El Instituto de Gerencia y Estrategia de Zulia, ¿qué ventajas competitivas tiene? ¿En qué se diferencia de otras instituciones, otras escuelas de negocio en nuestro país y en el mundo? Bueno, el IJES está ubicado en un territorio como es el Estado Zulia, que además de sus bondades desde el punto de vista geográfico, natural, como la mayor parte del país. Es decir, ahí hay recursos naturales, mineros, agrícolas, pesquero, forestal, su ubicación geográfica, con una frontera caliente como la que tenemos con la República de Colombia. Y hay un empujante de desarrollo empresarial allí. Ahí hay realmente organizaciones importantes que producen. Y esas empresas requieren preparar gente para la dirección, para la conducción. En ese sentido, el IJES desarrolla toda una programación de actividades docentes, de consultoría, de investigación, con la idea de mantener actualizadas a las empresas. Y es competitiva desde el punto de vista de que su programación se adecua a esa realidad, no solamente del Zulia, sino de Falcón, del occidente del país, y del nororiente colombiano, que también recibimos gente de ese territorio. A propósito de eso, el Estado Zulia tiene una ubicación que permite crear una geoestrategia en el sentido de esa influencia o co-influencia, relación binacional. ¿Qué actividades han realizado en ese sentido? Sí, nosotros estamos realizando actividades en buena parte del país, y especialmente en el occidente venezolano. Y hemos, este año, desarrollamos un proyecto a empresas petroleras en Colombia. Fuimos solicitados nuestros servicios como instituto, fuimos allá, desarrollamos un proyecto que ya lo concluimos, y estamos en contacto con ellos. En verdad, hay unas posibilidades enormes, y dentro de los planes futuros del IGE, es desarrollar actividades en Colombia, en Centroamérica. Quiero decirte que, como lo conoce, como lo sabe la audiencia, la ciudad más importante de todo el nororiente colombiano, parte del Caribe y todo el centro occidente venezolano, es Maracaibo. Maracaibo es un punto estratégico desde el punto de vista económico, comercial, y desde el punto de vista académico. ¿Hay alguna particularidad del gerente venezolano y del gerente del Estado Zulia que sea interesante para el mundo, para el mundo gerencial? Yo diría que el gerente venezolano está sometido a una realidad, a un entorno muy cambiante, no solamente por la realidad propia económica, sino por el contexto legal, social, político. Y eso hace que el gerente tiene que estar muy actualizado, y debe estar con las antenas bien altas, para monitorear ese entorno y ver cómo afecta a su empresa. De allí que el gerente venezolano debe procurar por todos los medios mantenerse actualizado. Vamos a continuar hablando sobre esa antena muy bien sintonizada en la actualización, luego de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar acompañándonos aquí en nuestro programa Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el doctor Adalberto Zambrano Barrios, quien es el presidente del Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia. Adalberto, nos mencionabas el tema de las antenas, que es necesario que tengamos todos los gerentes para actualizarnos. Y en ese sentido, quisiéramos saber qué metodología emplea el IGES para estar actualizado y darle, brindarle a los gerentes, directivos, información útil para la acción gerencial. Sí, las escuelas de negocios y las escuelas de gerencia en el mundo utilizan como metodología el caso de estudio. ¿Qué se refiere a través de la explicación de la realidad de una empresa donde se toman decisiones, bien sean operaciones, finanzas, marketing, recursos humanos o en el ámbito estratégico? Basado en un hecho real, el participante del curso, del programa, estudia el caso y toma decisiones. Es decir, simulando para tomar decisiones. En ese sentido, en el IGES estamos usando esa misma metodología con el apoyo del INALDE. El INALDE es una escuela de negocio ubicada en Bogotá, adscrita a la Universidad de La Sabana y ellos tienen alianzas con Harvard y con el IES de España y en verdad en este momento estamos incluso desarrollando casos de estudio, es decir, redactando casos de estudio basándonos en la realidad propia del Zulia y del occidente venezolano. En verdad, esto nos ayuda muchísimo a que lo que desarrollamos como escuela de gerencia esté muy compenetrado con la realidad, con lo que sucede realmente en el mundo de los negocios en Venezuela. ¿Y qué tipo de programas y cursos dicta el IGES? Tú sabes que una empresa tiene cinco grandes áreas, que son las operaciones, las finanzas, marketing, recursos humanos y organización y todo el tema estratégico, el plan, el business plan propiamente. En esas cinco áreas están ubicados todos nuestros cursos, nuestros programas, nuestros posgrados, que tenemos alianzas con la Universidad Católica Andrés Bello, con la Universidad Metropolitana, con el INALDE de Colombia y tenemos alianzas con universidades propias de allá de la región, como la Cecilia Costa y otras universidades. Entonces, en este sentido hay un aval académico y nuestra programación está en función de esas cinco áreas. La idea es actualizar al directivo, actualizar al gerente, para que tome mejores decisiones y sea mucho más eficiente en el manejo de los recursos. ¿Y qué tipo de profesores dictan estos cursos, organizan estos programas? Profesores que vienen de estas universidades aliadas. Las alianzas para nosotros son muy importantes. Hoy en día cualquier escuela de negocio tiene alianzas importantes. Cualquier organización se fundamenta mucho en las alianzas, precisamente para acumular fuerza y poder desarrollar y cumplir con su misión, con su razón de ser. El IG tiene alianzas con estas universidades y van profesores de estas dos universidades, la UCAP y la UNIMED, pero también de Colombia. Pero también nosotros tenemos unos diez profesores en el exterior que van a Maracaibo a desarrollar también estos programas. En verdad, tenemos un nivel de profesores de A1, de muy buen nivel, para desarrollar nuestra oferta académica. También es de interés de nuestra televidencia el tema de la aplicación nacional y las actividades nacionales que realiza el IGES. No solamente están en el Zulia, sino que también tienen actividades en el resto del país. Sí, tenemos una importante actividad en Falcón, en el estado Lara, en los estados andinos, incluso en Oriente. En el Oriente venezolano hemos estado desarrollando actividades. Y como te dije, en el Nororiente colombiano. Para nosotros es muy importante, y con esta información es importante, dada la situación económica y lo de la paridad monetaria, los colombianos están viniendo con mucha frecuencia a Venezuela y vienen a comprar servicios a Venezuela. Y Maracaibo es uno de esos sitios donde están llegando, incluso van a formarse, varios de ellos, en nuestras universidades en la región. En el tiempo en el que el IGES ha desarrollado este conjunto de actividades, ¿qué logros han obtenido? Nosotros hemos desarrollado cerca de 20.000 horas académicas. Han pasado por nuestros programas cerca de 10.000 gerentes ejecutivos y podemos ir con una gran satisfacción. Nuestras evaluaciones están en 4.90 en una escala de 1 a 5. En verdad, estamos muy contentos con esos resultados. Y en verdad ha sido muy satisfactorio. El IGES se autosostiene con sus propias operaciones y tenemos apoyo del sector empresarial privado. Nosotros tenemos nuestra propia sede y en verdad el IGES tiene su propio equipo de profesores y hay alianzas con las universidades. Pero en verdad, hemos tenido resultados importantes. 30 proyectos de investigación y consultoría hemos ejecutado, lo cual, eso genera conocimiento en beneficio no solo del suyo, sino del país. Vamos a continuar tocando estos temas y también vamos a conversar sobre el libro que usted escribió, que se llama Dirección Estratégica y el Arte de Gobernar. Vamos a hablar sobre la importancia de este libro en nuestro país después de la siguiente pausa. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando el tema de la aplicación académica de la gerencia, la aplicación real de la gerencia, con el doctor Adalberto Zambrano Barrios, quien es el presidente del IGES. Y, en particular, estamos muy agradecidos del obsequio que nos hace de este interesante libro que toca el tema de la dirección estratégica y el arte de gobernar. Doctor Zambrano, usted ha tenido una experiencia muy interesante en el sector público, en el sector académico, pero también en el sector gubernamental, porque fue director general del Consejo Zuliano de Planificación y Coordinación, Corsuplan, también asistente ejecutivo del ministro de Estado y jefe de Corsuplan, y diversos cargos en la gerencia pública. Y también, los estudios suyos, usted es un académico, produce conocimiento, porque fue doctor en Ciencias Políticas, realizó el programa de negociación de la Universidad de Harvard, y ha realizado estudios también en el INCAE, etc. No vamos a abundar más en el currículum, pero sí, es muy importante producir este tipo de conocimiento, en el sentido de ayudar con herramientas a la gestión de los gobiernos municipales, regionales y estatales. ¿Por qué escribió este libro? ¿Qué contiene este libro? ¿Por qué es útil este libro? Sí, en Venezuela, como en América Latina en general, Las empresas privadas se desarrollan si hay un buen soporte en el sector público. Todo país necesita un sector público fortalecido, capaz de poder desarrollar políticas públicas para que el país avance. Y en ese sector público, ustedes saben que en Venezuela tenemos tres grandes niveles. Bueno, hoy se incorpora un cuarto nivel, tenemos el gobierno nacional, los gobiernos estadales, municipales, y ahora tenemos el llamado poder popular. Pero a nivel de alcaldías, a nivel del poder municipal, a nivel de los estados, necesitamos dirigir acciones para que los gobiernos tengan mejores resultados. Los resultados de un gobierno, a mi entender, no dependen, no es determinante solo el proyecto de gobierno, sino las herramientas y el método que se aplican. Y yo creo que ahí es donde está la mayor carencia. El gobernante y su equipo de gobierno carecen de herramientas y métodos para poder gobernar. Y eso es lo que procura el libro, con la mayor humildad en este sentido. O sea, la idea no es pretender que esto sea la panacea, pero por lo menos es un documento con aportes para la discusión, para el debate. Aquí proponemos un modelo de gestión de gobierno, especialmente para gobernaciones y alcaldías, donde está, esas son las instancias más cerca del ciudadano. Y necesitamos mejorar los resultados para que el país pueda avanzar. En particular, toca temas como la organización del gobierno y la oficina del gobernante. Me estoy imaginando una especie de sala situacional donde el gobernante ve las necesidades de la gente, cómo satisfacerla, los recursos que tiene, la ejecución del presupuesto. ¿Es así o hay algunos aspectos adicionales que toca este libro? El próximo, en Venezuela en este momento, ahí estamos en todo un proceso de alcaldes recién electos. Y pudiéramos decir que, ¿qué recomendación le haríamos nosotros a los alcaldes en este momento a través del programa Gerencia para Todos? En primer lugar, defina hacia dónde quiere ir el municipio, el gobernante. ¿A dónde vamos? Esa es una pregunta clave y eso se define a través del diseño del plan estratégico. Pero el plan estratégico, para su ejecución, requiere de una organización y requiere de un equipo. Requiere de la oficina del gobernante que es quien dirige ese proceso. Entonces, el tema de, para formular ese plan estratégico y cómo se reforma la organización y cómo se diseña la oficina del gobernante, es el propósito del libro. El libro hace todo un planteamiento de cómo se debe diseñar la oficina del gobernante. Una oficina mal diseñada, pobremente diseñada, tenga por seguro que los resultados del gobernante van a ser pobres. Y allí que hay que organizarse y hay que preparar la oficina en función del plan estratégico del gobierno. Otra cosa que estoy seguro que nuestros televidentes se preguntan es, ¿un gerente, un gobernante, debe tener más cualidades como líder, como el carisma o habilidades gerenciales para cumplir su misión? El líder, esa es una gran pregunta que se hace, si el líder nace o se forma, nace o hay que hacerlo. A mi entender, hay elementos en ambos aspectos, es decir, hay aspectos innatos como por ejemplo el carisma, el carácter, que eso está en la persona. Pero, el conocimiento, las herramientas, los métodos de trabajo para dirigir un gobierno, eso hay que aprenderlo, eso hay que formarse para ello. Entonces, de allí que las escuelas de gerencia, las escuelas de negocio, ayudan en ese sentido, a tratar, en el caso de las empresas privadas, de dotar de estas herramientas y en el caso del gobierno, dotarle al dirigente de esos conocimientos, de esas herramientas para que pueda estar en mejores condiciones para cumplir los retos desde el gobierno. Ahora, ¿qué podría aprender un gerente de una empresa privada, de un gobernante exitoso y qué puede aprender un gobernante exitoso de un gerente? Sí, el gobierno, gobernar es un proceso muy complejo. yo entiendo que el gobernar es un proceso mucho más difícil que incluso dirigir una empresa privada con el permiso de los empresarios, pero un gobierno tiene factores del entorno que condicionan mucho su realización. Solo con un elemento, Rafael, el gobierno solo puede hacer lo que la ley le indica, mientras que el empresario puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, desde el punto de vista de la gerencial hay dos ámbitos muy distintos. De allí que, a mi entender, el gobernar es mucho más complejo, mucho más difícil y necesitamos preparar a nuestros líderes en ese sentido. Quisiera, para finalizar, que nos transmitiera en nombre del IGES un mensaje a los gerentes, a los trabajadores, a los estudiantes, también a los gobernantes, porque en conjunto hacemos, construimos un país. ¿Qué mensaje le daría a todos estos sectores? Sí, la gerencia implica arte, implica conocimiento, tiene que ver mucho con el individuo, con su formación, pero no basta con ser ingeniero, con graduarse de ingeniero, de licenciado, de economista, y con eso ya estamos realizados. Mucho menos el directivo de empresa que cree que ya por ser empresario ya es suficiente. Necesitamos actualizarnos. Siempre es importante actualizarse. En el IGES tenemos un empresario que tiene 80 años y está formándose, actualizándose, lo cual indica que el éxito depende mucho de que el directivo esté actualizado. El mensaje es actualícese, formes, estudios. Es muy importante el conocimiento para poder afrontar los difíciles retos que tenemos por delante. Y desde el IGES estamos con ese sentido, de apoyar al país, de apoyar a las empresas privadas, de apoyar a los gobiernos para mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias, por estar en Gerencia para Todos. Desde aquí apoyamos estas iniciativas en el Estado de Zulia y cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael, por la invitación y el apoyo. Bueno, y ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Les invitamos a nuestra próxima emisión. Gerencia para Todos.